Hola, soy Wilber, soy de Guatemala. Yo inicié a trabajar en el Betas en el 2012 como técnico en agua y saneamiento en un proyecto aquí en el altiplano del país. En el 2013 se me planteó una oportunidad de poder ser responsable de un proyecto porque este creció, entonces estuve bajo mi responsabilidad de un territorio. En ese momento, pues mi rol de ser solamente capacitador, pues ya fue cambiando un poco porque ya tuve que asumir una responsabilidad más de incidencia. En el 2016 hubo una propuesta de UNICEF porque también me di cuenta que el enfoque era un tanto distinto a lo que yo había estado acostumbrado, más con enfoques tradicionales porque ese estaba más orientado al cambio de comportamiento, un enfoque sin subsidios, algo que aquí en Guatemala casi no se da. Aquí la mayoría de intervenciones de agua y saneamiento son subsidiados. Yo dije, bueno, es una buena oportunidad para poder también desarrollarme profesionalmente y poder aprender de otras experiencias. Entonces se planteó la propuesta, la aceptaron en UNICEF e iniciamos la experiencia en los primeros municipios. Entonces entendí que en primer lugar teníamos que contextualizar la experiencia porque aquí en Guatemala era primera vez y en Latinoamérica porque este tipo de metodologías había sido desarrollada en otros continentes y pues ese era el principal reto, llevar la escala en las condiciones de contexto de nuestro país. Entonces yo vi como una buena oportunidad para poder alinearnos al nuevo enfoque de Elvetas de ser un facilitador y fui aprendiendo. Pero en ese momento el proyecto estaba siendo ejecutado directamente por nosotros y luego pues un siguiente desafío que era asociarnos a otras organizaciones con el objetivo de poder instalar la capacidad local. Busqué la asesoría de algunos expertos también dentro de Elvetas y ellos me compartieron la política de partenariado donde principalmente aprendí que para poder tener esta, mantener esta relación de asocio y teníamos que aprender a salir de nuestra zona de confort y de poder pasar con un rol distinto al cual yo no estaba acostumbrado. A nivel de equipo también tenemos esas sesiones de intercambio de aprendizaje, cada uno de nosotros lee sobre el enfoque. Todavía es un desafío para nosotros en este contexto de Guatemala. Hola.